Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Learn en Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión, dentro del marco del curso de Fundamentos de Marketing, voy a tratar el tema del Marketing Mix en empresas. ¿Cuál es la estructura del Marketing Mix? ¿Cuáles son los componentes que trae consigo y cuál es la importancia de determinar estos componentes cuando inicias una aventura empresarial? Es sumamente importante. Bien, antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que por favor le des like al video, que lo compartas. Si aún no te has suscrito al canal de Learn en Capacitaciones, este es el momento de hacerlo. Voy a seguir publicando videos sobre Marketing, sobre Psicología del Cliente, sobre Informática, es decir, tengo una gran variedad de temas dentro del canal de Learn en Capacitaciones. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar. Antes de comenzar a describir el Marketing Mix, voy a dar el concepto de lo que es un plan de Marketing. El plan de Marketing es un elemento clave en la estrategia de toda empresa. Existen negocios que intentan probar nuevas técnicas de venta y de Marketing sin haber realizado un plan de Marketing previamente y ven constantemente sus acciones frustradas. Y es que es imprescindible realizar un plan de Marketing y revisarlo, por lo menos cada seis meses. No podemos iniciar una aventura empresarial sin haber realizado previamente un plan de Marketing. El plan de Marketing tiene una estructura un poco compleja, abarca muchos aspectos, desde lo que es el reconocimiento del mercado objetivo, lo que es la segmentación, lo que es la identificación de los factores del entorno, el análisis FODA, es decir, es una serie de aspectos que deben combinarse para poder tener éxito en una aventura empresarial. Entonces, uno de estos aspectos, como ya mencioné, es la determinación del Marketing Mix, de la mezcla de Marketing. El Marketing Mix en las empresas, también conocido como la mezcla de Marketing y comprende las famosas 4 P's del Marketing. El producto, el precio, la promoción y la plaza. La plaza es por place en inglés traducido como distribución. Bien, hay muchas personas que hacen Marketing y que consideran que ya no son 4 P's de Marketing, ahora son 5 o 6. Esto en realidad es relativo porque las fundamentales son las 4. Las 4 que son las que mencioné, el producto, precio, promoción y plaza, que son las que vamos a describir en forma fundamental. Este curso son fundamentos de Marketing, entonces fundamentalmente manejamos estas 4 P's. La primera P se refiere al producto, un producto que puede ser tangible o un producto intangible, que se refiere pues a la prestación de servicios. El concepto de producto tangible, es decir, producto como algo material que tú le vendes a un cliente, el concepto es que es el conjunto de atributos que se ofrece a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Toda producción de algo está destinada a satisfacer necesidades del mercado, necesidades de los clientes o deseos de los mismos. Por otro lado tenemos lo que son los servicios que vienen a ser actividades económicas que también buscan satisfacer lo mismo, satisfacer necesidades o deseos de los clientes. Dentro del Marketing Mix, dentro del concepto de producto, se abarca ambas cosas, lo que son productos tangibles, es decir, productos materiales y también lo que son servicios. Luego tenemos lo que es el precio, la P de precio, la segunda P de este Marketing Mix. El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio o la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. El precio puede estar traducido en dinero, en el dinero que tú le das a una persona que te vende algo o también puede estar traducido en lo que es el canje o lo que es el trueque, lo que se usaba antes y lo que se sigue usando en algunas comunidades actualmente, que es el intercambio de un producto por otro producto o un servicio por otro servicio o un producto por un servicio o viceversa. No necesariamente está relacionado con el dinero. Luego está lo que es la distribución o plaza. Esto se refiere al conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del consumidor. La plaza está constituida por lo que son los fabricantes, los importadores, los distribuidores, mayoristas, minoristas, proveedores y un largo etcétera. Son todos los componentes que hacen, que permiten que un comerciante ponga sus servicios o productos a disposición del mercado. Es un conglomerado de factores que finalmente permiten que el mercado satisfaga sus necesidades consumiendo estos productos o servicios. Luego tenemos la P de promoción. La promoción es la combinación específica de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing. Eso se traduce como todas las acciones que toma una empresa para poder aumentar su volumen de venta, para poder llegar a cada vez más clientes. La promoción no está relacionada con el aumento de ganancias necesariamente. O sea, las ganancias van a aumentar, pero no inmediatamente hagas la promoción. Porque al hacer la promoción, tú estás sacrificando parte de tu utilidad. No hay que caer en el error que cometen muchas empresas, que cuando lanzan una promoción, bajan la calidad del producto para poder reducir el precio de promoción que están ofreciendo. Lo que se reduce no es el costo del producto. Lo que se debe reducir es la utilidad de la empresa. O sea, la ganancia que obtiene la empresa. La reduces para poder llegar a cada vez más clientes y luego puedes subir nuevamente el precio a su precio normal y estos nuevos clientes van a seguir consumiendo porque saben que ese primer precio que le ofreciste fue solamente un precio temporal, un precio promocional. Entonces, que quede esto bien claro. Las promociones traen beneficios no inmediatos, sino a mediano o largo plazo. Bien, esto es todo lo que se refiere al Marketing Mix. Espero que te haya resultado de mucho interés. Si tienes alguna duda, alguna consulta, algún comentario, por favor, está el panel de comentarios debajo del video. Puedes dejar las preguntas o consultas que desees en el momento que desees. Yo siempre estoy pendiente de esto. Bien, sin más, lo dejamos ahí y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. 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 Gracias.